Pero bueno, ya va a salir de la tienda, es super raro lo que pasó. Con yo el extra de la tienda, sale Venom, por aquí tenemos... Ah, tiene un nuevo estilo Venom. O ya tenía ese estilo antes. Infernolex, si te quiere hacer una pregunta. Bola tu nariz contra mis bolas XD. Acabón. Confirma, ¿Venom ya tenía un estilo antes? No lo sé, sinceramente. Ok. Ah no, este es otra skin. Ya sabía ya. Fua, esta se ve más... Colona. No, broma. Bueno, tenemos un nuevo lote de Venom. Eddie Brock. Ok, una skin fachera. Y en este estilo se ve más... Más macetudo, se podría decir. Ok. Su mochila, pues es que está buena, sinceramente. Mejor que la otra. Ok, la picota... Mmm... Solo puedo utilizar... Eh... Ah, ok. Pito. Bueno. Eh... Supongo que está mejor que la otra picota. La skin de acá de Venom, que ya estaba. Mochila. Y acá que Eddie Brock se consorbe en Venom. Fuah. Buenísimo. Ok. Y su... Emote. Y la picota, pues, de Venom. Por 2.800 pavos. Ojo. Ojo que los que ya tenían Venom... A esto les puede salir muy barato. O sea, les puede salir tipo... 800 pavos por ahí. Ok. Eh... Por acá tenemos a Eddie Brock solo. Mochila. Que pues Eddie Brock ya saben que tiene un segundo estilo de Venom. Picota. Y pues... Modo Venom. Tipo que haces eso y se transforma en Venom. Ok. Eh... Venom por acá. Sub a la Delta. Ey, esa la Delta no está acá. Es una estafa. Está piola. Más o menos. Más o menos. Ok. Su... Eh... Estela. Ok. Por acá en la sección de sacado tenemos arquetipo con su mochila. Servo. Por acá solo la Delta. 1200. Por 500 valdría la pena. La picota de acá. 500 pavos. Eh... Skin Arcángel con su mochila. No sé por qué tengo este skin. Ok. Eh... Camuflaje divino. Y la picota Virtus 800. Mal contento con su mochila. 1500. Por acá su picota. Ojo malvado. Que por 1200. Eh... Más o menos. Ok. Skin Monal que por este mes lo vemos como 20 veces en la tienda. O bueno. Creo que ya lo he visto 20 veces en la tienda. 1200 pavos. Skin Vicio. Sin Huesos. De 500 pavos. Por acá sudando a chorros. 200 pavos. Carroje de oficina. 500 pavos. Y por último. Contemplar. 200 pavos. Ok. Por acá pues tenemos todo esto de Street Fighter. Valenciaga. Piomba. Y etcétera, etcétera. Ok. Ya saben gente. Cody Lexer la tienda. Eh... Y pues acá tienen a... A Eddie Brock. God.